Las exportaciones bolivianas crecieron en 23% entre enero y junio de esta gestión. Respecto a similar periodo de la pasada gestión 2017 y llegaron a 4.470 millones de dólares. De acuerdo a datos de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Cadex, el país exportó hasta junio un valor de 1.561 millones de dólares en hidrocarburos, 1.982 millones en minerales y 927 millones en productos no tradicionales. En volumen, Bolivia exportó 10.014.894 toneladas en hidrocarburos, 742.845 toneladas de minerales, 1.644.920 toneladas en productos no tradicionales. De acuerdo al modo de transporte, el país exportó por carreteras el 56% de los productos, un 24% fue exportado por vía fluvial y el restante 19% se transportó por ferrocarril, de acuerdo al reporte del Cadex. Solo Santa Cruz exportó un valor al primer semestre de este año de 514 millones de dólares en hidrocarburos, además de 46 millones de dólares en minerales y 573 millones de dólares en productos no tradicionales.